Ahí frente a la iglesia Una vieja banca Que testigo fue De aquellas promesas Que de amor me hiciste Que yo no olvidaré También es testigo Que cuando te fuiste Te quise detener Se me parte el alma Se me parte el alma Que contigo mi ilusión Y todo mi anhelo Hiciste triste mi vida Me oscureciste el camino Mi mundo Y mi cielo Cuanto sufrimiento Hay dentro de mi alma Que grande dolor Llorando en silencio Mi vida se acaba Me falta tu amor Se me parte el alma Ver la vieja banca Desde que te perdí No me siento en ella